Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, gente, espero que la estén pasando súper súper bien Vamos a ver hoy unas armas que considero que son free to play, que es la hazard y la bleed para utilizarla en un ocho cochi Recuerda que el ciclo de los nerfeos, el ciclo del balance o el ciclo de vida de las cosas siempre sucede igual Si es algo cíclico, sale, se vuelve meta, luego es nerfeado, sale algo nuevo, meta, nerfeado, así sucesivamente Entonces esta opción es pensando a futuro, estos ocho cochi va a quedar interesante pero hay que tener armas un poco free to play Porque las que están ahorita que son estas van a ser nerfeadas también Lo estoy usando con nuclear amplifier, reparación amplificada no es necesario, le colocaría otro nuclear amplifier y un last stand, sí porque sí Y también un face shift, recuerda que estoy regalando este drone hasta el 15 de diciembre por si quieres uno Deja tu idea de tu plataforma y ya estás participando Lo mismo con un ocho cochi, también estoy regalando ocho cochi y el dago Espero que esto funcione para ver, porque yo lo he estado probando pero quiero probarlo acá en vivo para ver cómo se da así Con el meta que hay hoy en día en ligas altas No se te olvide de darle un like si te gusta esta clase de contenido y déjame tu opinión Para poder participar por los premios tienes que dejar tu idea de tu plataforma y tu opinión Probando acá la combinación más pay to win, no mentira, la más free to play que hemos podido probar Yo en mucho tiempo, no me di cuenta que apreté, o sea tengo face shift, pensé que tenía sanation y la cagué Pero la idea es tener face shift por si alguien me ataca con las armas nuevas Estas que te hacen daño a posterior con efecto dot, efecto... ¿Cómo se llama? El otro rust, todos los efectos que están de moda hoy en día Entonces digamos que esta es una combinación sumamente efectiva Y las armas no van a ser nerfeadas, que es lo importante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, por así decirlo Ok, aquí alguien me está dando Déjame ver si puedo poner face shift justo aquí Es una forma de hoguita jugar que me parece a mí... ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién me paralizó, loco? Ok Vamos a ver si mató a este tipo Está bastante chida, ojo que está bastante chida la combinación, ¿no? No sé qué carajo es eso, pero para... A ver si le puedo meter un pepinazo ¡Ah! Y era un escorpión Ok Mira que ese man creo que es el segundo seraf que saca No estoy seguro, loco No estoy seguro si es el segundo seraf que saca Pero vamos a tratar de meterle los pepinazos sabrosos ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! Aquí viene un escorpión Ah, no, es un loco Bueno Estamos jugando bien porque no tengo armas chetadas, ¿no? Y no estoy jugando así que... ¡Uf, loco! Ok Tengo el fechifo otra vez Déjame ver si le puedo meter a este Porque ahí salió un... ¡Oh, perfecto! Me echo pa' atrás, me echo pa' atrás Me dejo llevar pa' atrás, gente Porque estas armas no son buenas de cerca, ¿no? Ojo Ojo con eso Estas armas son de lejos Si te sale un enemigo fuerte Sales una vez huyendo ¡Pal carajo! Porque vas a tener muy buen desempeño de lejos, ¿no? Ok No, pa' pa' Ok, aquí hay unos ahí Le van a lanzar la nave para decir Ayudo a mi amigo Si paralizo al titán Que está ahí enemigo ¡Oh, loco! Ok ¿Cómo lo ven ustedes? No jodas Dejen sus opiniones en los comentarios Que estoy jugando con algo totalmente free to play Estas armas están demasiado buenas No son armas para pelear contra el clan ¡Ojo! No No hay que equivocarse ni nada por el estilo, ¿no? Por cierto Esta nave yo dije que la sacaran en el... ¿Cómo se llama? Luquis ¿Cómo es? La suerte ultimate Yo dije Sáquenla Porque está bastante chida la nave, ¿no? Me voy pa' el carajo Como les digo Estas armas no son para pelear contra nadie que te vaya a matarse Así de simple Sales huyendo Déjame sacarle el juguito aquí con la baliza Y todavía con dos Y hago muy buen daño, ¿no? Que es lo importante ¡Ja, ja! Bueno, ya listo Creo que estuvo muy buena Ojo Creo que estuvo muy buena Esta combinación, ¿no? Voy a sacar esto solamente como por Terminar el video, ¿no? Pero no hay necesidad de tener dos bichas de estas Tengo dos Por si pues Sale algún tipo por ahí y me mata, ¿no? Pero no... No creo que sea necesario tener dos armas O sea Tener tantas armas iguales en el hangar, ¿no? Eso es lo que jode a un free to play totalmente Ok Ya me robo la baliza Que es lo más importante, ¿no? Eso se gana es por baliza, loco Eso no se gana por andar haciendo daño a lo loco, ¿no? Ok Loco, las balizas Tengo miedo por las balizas Porque no veo buen control de balizas Que es lo importante, ¿no? Ok Ok, ok Bro, encárgate del titán, por favor ¿Tú que estás aquí? Ok Ya estamos aquí Yo creo que este lo mata ya No, no Pensé que lo mataba, pero no Ok Bro, ahí le lancé Lánzate Lánzate tú Lánzate, bro Mata a ese bicho Ahí lo paralicé con la nave nueva, ¿no? Ok A ver Listo Meto face shift aquí Si este man se cerca Va a ser imposible Va a ser imposible que no me mate, pero Pensé que no se iba a sacar Bueno, aquí ya lo que me queda sacar es un bicho esto Que esto mato todo, loco Y lo que no mato, también lo mato Primero al titán Para que ponga las habilidades Ok, allá nos quitaron una baliza Aquí nos quitaron Déjame ayudar a mi equipo allá Lanzándoles eso al titán este Perfecto Este abrió y ya listo, está muerto Abrió el escudo y está listo Ya Ok, aquí me escondo porque hay demasiados enemigos Y obviamente que bien o mal voy a perder Porque si me atacan tantos Voy a perder igual A ver Este me quiere matar, sí, porque sí Así que si voy a perder, también lo mato O sea, si voy a perder el robot, ¿no? Voy a matarlo también porque No tengo más nada que hacer ahí, ¿no? O le hago daño O no sé qué va a pasar, loco Ok, aquí el man salió volando Un titán aquí, bueno Está bien, mi equipo está bueno Déjame paralizarlo Porque Ok, ya con esto creo que lo matamos A ver Subo bien O sea, esas armas me han gustado ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar con las armas estas nuevas? Las armas Damper y todo eso Todo eso va a ser balanceado Sí, porque sí O sea, eso es Inevitable que no suceda un balance Porque están demasiado chetados O sea, están Rotísimas Y bueno Esta opción yo la estoy usando en mi cuenta Me divierto Bueno, me matan también Porque es que el juego se trata de eso ¿No? Que te maten también Ok, este es el resultado 6 6 millones 10 balizas 10 kills 10 balizas, papá 10 balizas Anoten eso ahí A los que juegan en campeón Joder ¿Por qué no van por balizas? Y bueno Vamos a seguir probando A ver otra partidita A ver qué sale, ¿no? Creo que La combinación más free to play Que puedas tener Para este robot En ligas altas Y es la Hazard Y la Bleed Que es lo que Me ha estado gustando Últimamente Probando armas Que no sean meta ¿Sí? Obviamente Estoy utilizando también Para que ustedes sepan Estoy usando Fade ¿Cómo se llama? Fade Chief Debido A la meta De las armas nuevas Que te matan Muy fácil ¿Sí? Vamos a tratar de calentar Los Los bichos estos Ok Aquí viene uno Voy a tener que huir Porque Tiene armas mucho más fuertes Que las mías ¿No? Y hay otro de fondo Pero Estas armas Hacen un daño Demencial Muy buen daño Sin ninguna duda Me atrevo a decir Que es la mejor opción Free to play Para este Ocho cochi Pero bueno Hay que esconderse igual Porque No nos vamos a A donar tan fácil ¿No? Ok Fíjate que estoy usando La habilidad ya De forma distinta ¿Y cómo es eso De distinto A pinceladas? Pues ya Estoy usando La habilidad solamente Como defensa Cuando alguien Me ataque ¿Sí? No estoy usando Más nada Este man Tuvo que es un Ocho cochi Que viene con su habilidad Está esperando la habilidad ¿No? Y bueno Hay que ser Muy cauteloso Creo que esto Es un Ocho cochi Sí Fíjate como tiene velocidad Aquí me puedo venir Hacia acá A tratar de ayudar A los compas También puedo usar La habilidad De esta forma ¿Sí? De habilidad Déjame hacerle daño Yo Porque tiene las armas Nuevas Y esto pega durísimo Gente Pega Durísimo Yo estoy sorprendido Ya hice un video En mi canal De solamente Gameplays Probándolo Pero Joder Da nada Como probarlo así Para que ustedes vean Que no es paja ¿No? Ok Aquí hago la La C Y Ya estoy probando Para que también sepan Ustedes Estoy probando Uff Loco Déjame lanzar la nave Para Uff Loco Le lancé la nave Para paralizarlo Pero no pude Menos mal que usé La habilidad Justo cuando me atacó O sea Por casualidad ¿No? Porque si no me fuese Bajado toda la vida Me fuese visto Obligado A Toquetear Face Cheap ¿No? Ok Me han atacado Dos Dos veces Ese bicho Ok Uff Aquí me jodieron Completamente Otra cosa que tengo Nueva Es El Lace Star ¿No? Ahorita es muy necesario El Lace Stand Voy a poner El Face Shift Para evitar Perder la vida Porque tengo El efecto De las armas nuevas Pero mira como le bajo Ese Ese escudo A Aegis ¿No? O sea También es muy buena Para los Opción Para No Opción ¿Cómo se llama esto? Para los bichos estos Los Dagon Muy buena opción Para hacerle frente ¿No? Ya están saliendo Los opción Para eso Si no es buena Buena Menos male a este Porque igualito Me van a matar ¿No? Déjame ponerme aquí Y tratar de lanzarle A este La nave A ver si lo puedo matar Con la nave nueva Creo que El juego ha cambiado Muchísimo La dinámica ¿No? Esta nave que te paraliza Te congela Te hace de todo A ver Y fíjate que Solamente he estado Con este bicho Y me han atacado Robots buenos O Chocochi O Fion Ya Falta ya solamente El Dagon Para ser sincero ¿No? Bueno El Scorpion ese De verdad que Está siendo muy mal Utilizado por la persona Que lo tiene Pero bueno Haciendo lo imposible Ahí ¿No? Y aquí le voy a lanzar Esta nave A ese titán Está muy buena Esta Esta nave Está muy buena Para joder También a ese bicho Yo les dije Que cuando Yo intenté ahorita Llenar Tenía 10 fichas Intenté Ganármela Ahorita Intenté ganármela En la última Lock Locky Suerte ultimate ¿Sí? Intenté ganármela Porque estaba ahí Otra vez Disponible Uf ya déjame matar Yo quiero matar A el titán del fondo No quiero más nadie Bueno Estuvo muy bien Esta partida Que ha demostrado Que este combo Funciona súper súper bien Obviamente Si te sale un clan Porque a veces Tengo que aclararlo Porque la gente No lo entiende No es bueno En una batalla De clan Obvio Si todo el mundo Tiene damper Ok Vamos a ver El nivel de los enemigos Para que tú veas Este de ellos Y bueno Tenía tres Scorpion No sé qué onda Con este man Yo pensé Que era el mismo Scorpion Siempre Ese que perdió Varios Y el segundo Demasiadas armas De larga distancia Loco Demasiadas O sea Dime camper Dime que es camper Sin decirme nada Esa foto De larga distancia De larga distancia A las que más De larga distancia